No te confundas carnal, también hay veces que fumo por fumar Pero al chile dijiste la pura verdad, no más para olvidar No fumo, no me puedo atrasar, y cada vez que se me da la gana me pongo a loquear Dime quien te manda a merecer todo esto Hay veces que tampoco yo me consento, parece que todo está bien y no es cierto Si te comprendo es porque lo siento Es duro que los que quiero sin mi mejor estar Me duele ver que mi hijo crece y no poder estar Haberme visto nacer y que esté en mi funeral Te pido al cielo que a mi jefa no le vaya a chocar Rapado del coco, bipolar y amigo de pocos No me puedo quejar de lo que yo mismo me provoco Sería muy tonto como somos, lo que hicimos Cada quien forja su propio destino Ojalá me gustara la piedra porque tengo lleno de ellas el camino En el pasado nomás andaba tras el talón y mi paisa Estaba tan cegado que no respetaba ni mi casa Estaba tan ocupado fumándome cada parte del coraza Pero gracias a Dios nunca pude acabar y lo que me quedo es pa' mi raza Lo que me llena de orgullo es seguir pareciendo cualquiera Tal vez no ha logrado mucho pero lo que logré sé que un chingo quisieran Siempre voy a dedicarle mi carrera a esta vida locota Porque lo que yo sacrifique lo valió y lo sé porque ya no me importa Canto pensando si no tengo cara para portada de repista Lo siento mucho si hasta la fecha no tengo la cinta de artista Soy bandolero y no pienso fallarles aunque haya temas que me quieren Porque como dijo Don Omar yo soy cantante porque ustedes quieren Dime quien te manda a merecer todo esto Hay veces que tampoco yo me concentro Parece que todo está bien y no es cierto Si te comprendo es porque lo siento Es duro que los que quiero sin mi mejor estar Me duele ver que mi hijo crece y no poder estar Haberme visto nacer y que esté en mi funeral Le pido al cielo que a mi jefa no le vaya a chocar A veces me pongo a pensar en toda la malilla que ya he consumido Encerrado en mi cuarto engranado en un micro pecando le duro el bombillo Sin contar los problemas que tuve con toda la gente que más me quería Al final buscaba estar solo matándome lento con humo y esas porquerías Pasan los días y mi cuerpo pierde fuerza Se me vuelan las neuronas, se marchan de mi cabeza Es que allá afuera, en el barrio, donde todavía hay gente que cree en mi Ya no puedo mirar a los ojos a nadie, ya no es agradable mi hijo me ve así Pido por los míos, pido fortaleza Que no me consuman, no quiero ser presa Mantenerme entero en una sola pieza Voy a llegar a viejo, ver mis hijos crezcan Hacer buena música pa' que trascienda Quiero ser el dueño de toda la tienda No pido tu ayuda, solo que comprendas No somos iguales todos en la tierra Y no hay quien te manda a merecer todo esto Hay veces que tampoco yo me consento Parece que todo está bien y no es cierto Si te comprendo es porque lo siento Es duro que los que quiero sin mi mejor estar Me duele ver que mi hijo crece y no poder estar Haberme visto nacer y que esté en mi funeral Le pido al cielo que a mi jefa no le vaya a chocar Ando bien arriba de mi nube Ya no sé ni dónde estuve Tome mis maletas y me fui en el Uber Quiero alejarme de todo lo malo Quien pierde el tiempo no va a recuperarlo Que si yo volviera a nacer Escogería esta vida otra vez sin pensarlo No quiero cambiarlo, mi estilo malilla Mi forma de ser Igual un día voy a desaparecer En polvo me convertiré Que hay después de la muerte, eso no lo sé Yo sé lo que pierdo, también lo que gano Y que a todos nos va a tocar tarde o temprano No importa morir si es por mis hermanos Y el día que Diosito me diga Nos vamos, lo único valioso que tengo Es mi familia, mis hijos son dos diamantes que brillan No juzgo a mis padres, el camino es duro Pero sé que aún así me guían Muchos me dijeron que no Pero yo les dije que sí Ya lo decidí No puedes cambiarme nena, soy así En la mala aprendí است